Esta es la pobreza de no tener un trípode con luces Buenas, ¿cómo les va? Espero que todo bien, bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Amat Perdón por no haber subido videos estas dos semanas, lo que pasa es que estuve con un montón de ensayos y cosas y no pude subir Pero claramente nadie se murió por no verme, así que está todo bien Esta semana quiero hablar del estreno de IT Si, después de, no sé, hace dos, tres años que estoy esperando, verla salió La fui a ver, obviamente, sin pensar en la de la original, porque si no claramente uno empieza a comparar y es horrible Así que voy a hablar de lo que me pareció a mí sin compararla con la otra Porque la gente que la compara me parece una idiota, porque claramente son cosas totalmente diferentes Fuimos con Dai, mi amiga, a verla, llegué al cine, qué sé yo, me senté, ya estaba como... Empezó la película, la verdad, me encantó Es lo que primero voy a decir, me re gustó, o sea, a ver, la actuación de los nenes O sea, explícame, la actuación de los nenes, o sea, fue... Me dejaron de cara todos, o sea, cada uno de los chicos, con su personaje, su papel, o sea Realmente también es una muy buena elección del director y de cómo los guió Y los llevó para que todos los nenes actuaran perfectos, porque realmente, o sea, fue como... Me dejaron de cara, el payaso, un 10, o sea, los ojos que tenía, o sea, las expresiones que hacía Todo era muy bueno, bueno, yo lo conozco por otra serie que es de Netflix Donde también hace de medio malo y le sale muy bien, o sea, la verdad estuvo muy bien elegido Todo el cast, la ambientación, me encantó también, de esa época, los vestuarios, los personajes O sea, realmente me gustó mucho Duro como dos horitas y media, es una peli como medio larga Pero realmente vale la pena Momentos en los que te asustas, tiene Pero no por, quizás por lo que estás viendo, sino los típicos momentos de Esos momentos así como de De que, no sé si es tanto miedo Sino como cuando venís viendo algo tranqui y te sacuden así como Como de una, tiene como por ahí más Más que ver con eso, la parte de asustarte Tiene momentos cómicos en los cuales Por suerte están como que te hacen como relajar un poco de De la tensión que tenés al estar viendo Eso y Entonces está bueno porque tiene como momentos en los cuales te Te baja un poco La verdad a mí me re gustó Es una peli que está de, por ahí yo la vería una segunda vez Como para por ahí ponerme a ver quizás Más cosas en detalle Porque tiene mucha información Eso está bueno porque te mantiene como ahí activo De querer ver qué es lo que pasó, qué sucedió, qué no sucedió Me parece que eso está buenísimo Como que te mantiene ahí alerta para ver qué Qué es lo que viene o qué pasó O algo de lo que dijeron antes Que tiene que ver con lo que pasó después Eso también tiene mucho Mucho tiempo que te van tirando Como para que vos la vayas por ahí captando y agarrando Y después vos unas Cosas que pasaron Y entiendas Eso también me gustó Como que no te entregan todas O así en bandeja Obviamente lo que pasó Sino que te dan lugar a vos para que puedas pensar Y entender por ahí qué es lo que Lo que va pasando Viene una segunda parte Porque este es el capítulo 1 Cuando ellos ya son un poquito más grandes Ellos ya quisieron Dieron como su conocimiento A mí me gustaría que tal hiciera mi papel Tal hiciera mi papel Y tal hiciera mi papel Así que quizás ya tienen Como los actores de la peli 2 Que realmente todavía no se sabe Cuándo va a estar Pero espero que pronto Para saber qué es lo que sigue Porque a mí me encantó Yo le pongo un 8,5 El único momento es que No le pongo un 10 Por ciertos detalles Que a mí No me terminaron de cerrar Que no les voy a contar Para no spoilear a nadie Pero por eso yo le pongo un 8,5 Porque hubieron un par de detalles Que para mí no cerraron O le faltaron Como para decir Sí, estuvo muy buena Pero la verdad que a mí Me encanta Así que la recomiendo Vayan a verla Y disfruten Y asútense Hasta el video de esta semana Espero que les haya gustado Como saben Me pueden seguir en mis redes sociales Que aparezco como Joylamadokey En todas Para ver por ahí Que es lo que hago de la mente Mis ensayos Mi trabajo Otras cosas que no sea Youtube Saben que si pueden suscribir A mi canal Que me ayudan Un montón Para que podamos crecer Y cada vez Ser más Que tengan una hermosa Hermosa semana Nos vemos en el próximo video Adiós